Con una rumba terapia, el Instituto Cardiovascular del Cesar inicia la conmemoración del Mes del Corazón. Hoy hicimos apertura del Mes del Corazón. A nivel mundial celebramos la vida de nuestros pacientes, agradeciéndole primero a Dios y a estas instituciones que forman personal para atender a nuestros usuarios, atender a nuestros pacientes a que mejoren su calidad de vida. El Día Mundial del Corazón se celebra el 29 de septiembre, pero en Colombia hemos adoptado el mes de septiembre un mes para alegrarnos, un mes para celebrar, un mes para hacer actividades educativas y para buscar en todos nuestros usuarios y en la comunidad actividades que ayuden a mejorar nuestra salud cardiovascular. Bueno, nosotros desde el programa de rehabilitación cardíaca tenemos una misión que es enseñar a cuidar el corazón para que tengamos una vida saludable, no solamente física, sino mentalmente. Y desde el programa de rehabilitación cardíaca yo quiero que aprendan a mejorar, a cuidar su corazón. ¿Cómo lo hacemos? Empieza a moverte, movilízate, sal a caminar, hacemos ejercicios tres veces por semana, aprende a comer, aprende a conocer tus cifras de presión arterial, de frecuencia cardíaca, aprende a manejar espacios libres de humo, aprende a usar nuestros parques, hacer actividades y disfrutar de la vitamina N, de la energía, todo eso hace que nuestro corazón y nuestra vida mejore y podamos compartir mucho más tiempo con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Te invito a que aprendas a usar tu corazón para cuidarte. Yo me cuido haciendo ejercicio todos los días con mis pacientes del programa de rehabilitación cardíaca. Durante el mes de septiembre, INDER se une a nuestra institución para trabajar por el corazón de nuestros vallenatos. Mi nombre es Adela Andrade, soy la coordinadora del programa de hábitos y estilos de vida saludable, ex Valle de Upar. Invito a la comunidad valduparense que se sume a los grupos regulares de actividad física de INDER Valle de Upar con su programa Hábitos y Estilos de Vida Saludables. Estos grupos los tenemos en todas las comunas de Valle de Upar, tenemos 48 grupos, donde 40 son en la zona urbana y 8 son en la zona rural. Uso mi corazón para cuidar mi corazón. INDER se suma al mes del corazón, así es que te invito a hacer actividad física por lo menos entre 150 a 300 minutos de actividad física a la semana.